Toma, un poquito el piquito, el buche. Imprescindible, ya lo estaba echando. Lo hemos sustituido por un sandwich club chorizaco. Mira, este grano que me ha salido aquí es del chorizo. El chorizo. Hola, boge. Soy Georgina Rodríguez y os voy a enseñar cómo me preparo para el Festival de Cannes. Venid por aquí. Estamos en el Festival de Cine de Cannes, de la mano de L'Oréal Paris, aprovechando que este año soy la embajadora. Y me he traído a este equipo maravilloso. Fer, por aquí. Y Serpiente, por allí. El maquillaje que hemos elegido hoy, como el vestido tiene mucho protagonismo y resalta mucho. Quiero que sea tonos tierras, muy natural. Sí, que realce tus rasgos de bella. Mis pestañas, por favor. Tus pestañas. Y que me tapéis este individuo que me ha salido. El vestido hace tres semanas lo diseñé con Ali. Este año me apetecía ir de dorado por primera vez. Mi vestido es de alta costura, confeccionado a mano. Y bueno, en breves me veréis el espectacular vestido que hemos hecho. La jesusia la voy a tener que poner a dieta porque he perdido kilos. Así que este año no, esta vez no he podido usar a la jesusia. De hecho, la estaban reparando porque se le rompieron los brazos. Prefiero una buena hidratación con una buena crema y un buen serum, antes que llevar mucho maquillaje, mucho polvo. Y sobre todo, me siento segura cuando llevo poca base y poco polvo. Me gusta dejar mi piel casi como es. Mi ritual antes de un evento es preparar todo un par de días antes para que no se me olvide nada. Y rezo antes de salir a la red carpet. Rezando me siento en paz. Hoy nos ha tocado un semi recogido. También es la primera vez que me hago, ¿no? Sí, o sea, queríamos hacer algo natural, como que pareciese que se la ha hecho ella. Jamás haciéndomelo yo, quedaría tan perfecto. Como haciéndomelo tú, serpiente. ¿Cómo era lo que has dicho antes? El Ramón, que ayer estuvo en un barco. Es que Ramón nos lleva solo a lo que le interesa. Sí, sí. Parece que es la vergüenza de nosotros. Hombre. Espero que la hayas disfrutado. Y me decían, ¿Georgina no te lleva? Dile si Georgina es la más antifiestas que hay en el planeta. Es que eres tú el que no llevas a Georgina. Igualmente tienes que empezar tú a sacar a mí. Es la tía más abuela. Es una tía abuela. Luego uno se despierta bien, desayuna, entrena, da un paseíto con los niños. Como la red carpetes de día, te voy a aplicar la base Acor Perfect, que te deja la piel súper luminosa. Y además no cubre mucho, pero se te va a ver perfecta. Fue la primera vez que me maquilló, tardó mucho, ¿te acuerdas? Es que... Que casi no llegó a la gala. Y encima luego el ascensor se averió. Fue el último día que grabáis el reality de la primera temporada. Estabais muy agitadas todas. Cada uno me venía y me decía su opinión. ¿Le das más colorete? No. La veo un poco muerta. Es una alfombra muy especial porque están todos los actores del mundo del cine, muchas celebridades. La danza clásica me ha dado muchas tablas a la hora de posar y creo que hoy poso así gracias al ballet. Lo que peor llevo de preparar una red carpeta o un evento es probarme ropa. Odio probarme la ropa, los vestidos. Es algo que llevo fatal. Que ni la Jesusa me libra de eso, pero bueno. Me veo muy bien. Fer, me gusta mucho el efecto mojado del ojo. Un detallito antes de salir, ¿no? Para mí los días de las red carpet o eventos son fiesta, hora de hincharse ibérico. Pero el chorizo light. No, lo mejor de todo es que antes de ayer le dije a mi cocinera, oye, no me hagas más arroz, ¿vale? De hidrato, ponme patata que es más fácil de hacer la digestión. Y voy y le digo por la mañana, ¿me haces un cocido de garbanzos? Y me dice, ya, pero bueno, Gio, me has dicho que no te haga hidrato, pero esto te va a dar muchos gases. Y así he llegado hoy. Y así he estado. Me haría un pez globo. Me encanta destacar mis ojos, mi mirada, aprovechando que tengo las pestañas muy largas. Una máscara de pestañas telescopic de L'Oréal Paris. Primero aplícalo por el cepillo de las cuas cortas. El segundo paso por el larguito. Que he intentado por Madrid ir a mil sitios a conseguir y estaban agotadas en todos sitios. Y todo el mundo que la ha probado me ha escrito que está alucinada. Y es verdad. Como ayer era un huracano y ya sabemos por qué es. Qué brocha dura. ¿Es dura? O sea, o me has dado fuerte. Te he dado fuerte. Uy, qué guapa. Ya estás montada. Ramón, abanícame. Ay, ¿te vas con eso? Dale con esto, Mariclinis. Es un hotel súper culto. Hay libros. Oye, nos he presentado a la persona más importante de mi team. Helen, ven aquí, da la cara, hombre. Ahora estoy muy bien para presentar. Ahora. Ramón se pensaba que era... ¿Qué iba a decir? I got it. La boya se ha puesto guapa. Se pone todo vergonzosa y estirando un poco la barbilla así. Y yo, Helen y él. En 20 minutos nos tenemos que ir. Me encanta el labio en el centro tono nude y en el perfilado un poquito más oscuro. Yo lo veo bien, ¿eh? Las joyas están aquí. Miras, tío, qué fantasía. Vale, chicos, ya estoy maquillada. Voy a elegir las joyas y nos vemos en cuantito acabe. Chicos, gracias por acompañarme. Tenemos que salir ya. Estoy muy feliz con el resultado del look y muy agradecida una vez más a mi equipo. Y bueno, y con ganas de brillar en la red carpet. Y este año más que nunca con este color. El trayecto normalmente dura dos minutos, pero bueno, un día como hoy a estas horas tal vez sean 20. Muchas gracias, Vogue, por haberme acompañado un día tan bonito como hoy. Y hasta aquí mi getting ready. Mua. 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 Gracias por ver el video